Ahora, tú escuchas nuestras oraciones, sabemos que es más el control de todo, Padre. Dios no rechaza oración, oración está en el corazón. Nunca hay un punto que se encuentra lo que da el sufrimiento. Dios no rechaza oración, oración está en el corazón, oración está en el corazón. Dios no rechaza oración, oración está en el corazón. Dios no rechaza oración, oración está en el corazón. Dios no rechaza oración, oración está en el corazón. Dios no rechaza oración, oración está en el corazón. Dios no rechaza oración, oración está en el corazón. Dios no rechaza oración, oración está en el corazón. Cuando él entiende sus manos En la hora de ser Todo va a dar En la hora de ser 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 No importa más En la hora de ser 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 Quebrando cadenas Sacando destino Manda sus ángeles Contigo al luchar En la hora de ser Nadie puede cerrar En la baja Para los que confían Camila contigo De no ser de mi día Levanta tus manos Tu victoria llegó También se le hagan Levanta a Dios La Baja de Dios La Baja de Dios La Baja de Dios No lo va a parar